Hay que buscar por parte del Congreso del Estado un acercamiento con el Ayuntamiento Capitalino para ver las mejores condiciones de operación del servicio, que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. Los principales problemas que se tienen al respecto son los que ya se conocen, es falta de liquidez por parte del Ayuntamiento, se deben más de 50 millones de pesos a la empresa recolectora, existe un contrato a beneficio de la misma que lo obliga por una concesión de 15 años, de los cuales ya han transcurrido algunos años, pero que obligan a mantener el servicio. Entonces no hay ningún tipo de movimiento al respecto de la operación de la empresa, más bien del Ayuntamiento hay que ver cómo fortalecerlo y que el día que se retire la concesión, por el término del contrato, no se vean afectadas las operaciones de recolección de basura.